En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En los 17 hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, se cuenta con el suficiente personal médico para atender cualquier emergencia durante los días festivos. Sin embargo, los 10.25 de diciembre y 1 de enero, se suspende la consulta externa y solo trabajará a urgencias, informó Yolanda Miranda Valencia, Coordinadora de Prevención y Atención a la Salud del IMSS. La consulta externa queda suspendida en primero y segundo nivel. Estoy hablando de lo que estaría la atención en medicina familiar y la consulta de especialidades en todas las unidades del Seguro Social se suspende. Y quedan únicamente los servicios de urgencias, las 24 horas del día, en los 10 hospitales de la delegación, en régimen ordinario y en los 7 hospitales de oportunidades. La doctora Yolanda Valencia reconoció que la atención que más se brinda en estas fechas es a personas con traumatismo por conducir luego de ingerir alcohol. Los traumatismos en general, los cráneoencefálicos, ocuparían uno de nuestros primeros lugares, porque la gente conduce en estado de ebriedad y eso verdaderamente es una tragedia. Entonces la recomendación es que sea con moderación la ingesta de bebidas, que los padres vigilen a sus hijos, los menores de edad que tenemos también, sobre todo en la víspera de Año Nuevo, es donde se da más este tipo de incidentes. Reconoció que casi no se tienen incidencias de quemaduras, pero se recomienda vigilar a los niños por los cuetones y demás artefactos con pólvora. Los cuetones les explotan en las manos y tenemos herida de mano con amputaciones parciales de los dedos, es lo más frecuente. Cabe destacar que la región de Tierra Caliente en Michoacán es un punto rojo que el IMSS asegura tener cubierto en su totalidad. Tenemos cobertura al 100% en la zona de Tierra Caliente, en el propio Apatzingán. Está completo, a pesar de todos estos incidentes violentos del fin de semana, no tuvimos ausencia de personal y se trabajó de forma ordinaria. Cabe resaltar que se aumenta en un 40% aproximadamente la demanda del servicio en urgencias durante las celebraciones navideñas y de fin de año. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.